¿Qué sabes de cordillera si naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventisquero Hay que recorrer callando los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos cumbrereños Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cero La vida blanca en su lupa, la maldición del arriero Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno Junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio Los guardias cordillera nos clavaron su cruz al viento Junto al paso de Atacalco a la entrada del invierno Los ángeles Santa Fe fueron hombres del invierno Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuadrero Mi madre escondió la cara cuando el lobo el violencero Mi animal la cordillera la noche entraba en sus huesos El que fue tan hombre y solo Llevó a la muerte en su arreo Nosotros cruzamos hoy Con un rebaño del bueno Arriba la cordillera no nos vio pasar ni el viento Con qué orgullo me querría si ahora llegara a saberlo Pero el viento no más sabe Donde se durmió mi viejo Con su pena de hombre pobre Y dos balas en el pecho Y dos balas en el pecho